¡Buenos días! ¡Buenos días y frescos días! ¿Dónde vamos? ¿Con tanto equipaje? Donde son más calientes ahora. Aquí 5 grados, pero donde vamos dicen que la máxima es de 20. Aquí os imagináis dónde vamos. A Canarias. Pero aquí es el sitio de Canarias, ya os lo diremos luego. Y os presentaremos con la pareja que vamos. Unos amigos nuestros. Ya veis, yo cada vez que empiezo un viaje estoy bastante nerviosa. Y aquí, con un ojo aquí y el otro allá, porque estoy mirando a que no se nos escape el autobús. Bueno, pues nada. Hasta dentro un ratito. ¡Adiós! Ah, bueno, he dicho que os iba a presentar. Vamos aquí con unos amigos. Aquí, ya los conocéis. A Neus, que está ocupada. Y aquí a Jaume. Y ya vos nos vais a ver dónde vamos. Vamos a Lanzarote. A disfrutar de una semana de auténtico relax con gente importante y compañía muy simpática. Bueno, ya habéis visto qué presentación nos ha hecho. Le tendremos que pagar algo. Bueno, nos perderemos el coche. Bueno, hemos llegado a nuestro hotel, que está aquí abajo. Que se llama el hotel del Golfo, o Golfito. Mira, tiene una fuerza de sol impresionante. Aquí no. ¿Cómo que no? Tenemos la reportera gráfica. Hola, cámara. Es que siempre lo pillas, eh. ¿La cámara? ¿Tiene algo para la cámara? Que estamos encantados de la vida. Ha sido llegar al hotel y bueno, dejar las maletas y salir pitando. Sí, sí, sí. Pues mira, la vista que tenemos. Increíble. La laguna de los Klicos, o Lago Verde, como se la conoce popularmente, debe su color característico a la abundancia de azufre de sus aguas. Y el nombre de Klicos le viene de una especie de bivalvos comestibles que antiguamente había en ella. Esta laguna, como veis, está rodeada por un espectacular volcán, que se ha ido derrumbando a lo largo del tiempo, debido a la actividad del viento y el mar. Forma parte del parque natural de los volcanes. Este lugar es increíble. No nos cansamos de verlo. El contraste de colores, verde de la laguna, rojo del volcán, negro de la arena y azul del mar, hacen de él un lugar único. Bueno, chicos, esto es pescado, tiene un nombre que no han dicho, ¿cómo se llama? Cincuenta veces. ¿Cómo se llama? Cerni. Bueno, lo que dice es sería. Y mira, yo, francamente... Muy bien. Gracias por la luz. Chao, ma. Buenos días. Esto es nuestro primer día en Lanzarote y hemos levantado y esto es la vista que tenemos de nuestra habitación. Pues mira, mira lo que se han traído para desayunar. Un banquete, mira. Diferentes panes, quesos, dos huevos. Pasado por agua. Sí, lo que dice, yogur, buenísimo. Está bueno. Fruta. Zumo, mira, embutidos, y estos son melmeradas, y fruta. Aquí podemos hacer pan con tomate, mira. Ah, ¿qué te parece? Pan con tomate. Bueno, aquí tenemos los intrépidos reporteros gráficos exprimiendo lo mejor de sus teléfonos. Hoy, cámaras nada. ¿Y qué están fotografiando? Mira, vamos a ir a un vistazo. Vaya, 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 vaya. Mira, lo vimos ahí a tarde, por el atardecer. Y, mira, una playa súper salvaje. Hola, cámara. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya hemos desayunado aquí. ¿Y aquí dónde está exactamente? Explica. Estamos en el Golfo. Y concretamente, en el hotelito del Golfo. Recomendable, ¿eh? Os estoy mirando a vosotros, pero de reojo al mar. Porque de verdad que está precioso. Bueno, ahora vamos a coger el coche y vamos a empezar la exploración de esta preciosa isla. Buena cámara. Para visitar el Parque Nacional del Timanfaya, nosotros primero tuvimos que pagar la entrada. Segundo, aparcar en las zonas habilitadas para ello. Y tercero, coger un autobús que hace la ruta de los volcanes del Timanfaya. Bueno, aquí estamos en un autobús que nos lleva a un paseo por todo aquella parte. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. La mascaretas no hay nada. Bueno, han encontrado la pareja feliz. Hola, pareja feliz. Hola, pareja feliz. Vamos a vivir una experiencia inolvidable. Nos vamos a meter en los volcanes. Muy bien. Este autobús se detiene en algunos de los lugares más emblemáticos del parque, para así poder hacer fotos. Durante el recorrido te van contando en diferentes idiomas cómo se formó este lugar. Según el testimonio del párroco Lorenzo Curvelo, el día 1 de septiembre de 1730, entre las 9 y las 10 de la noche, la tierra se abrió en Timanfaya, a dos leguas de Llaiza, y una enorme montaña se levantó del seno de la tierra. La isla se transformó por completo. Nueve pueblos quedaron enterrados. Durante seis años, la lava se extendió por las zonas sur, cubriendo un cuarto de la isla y llenando las veras cercanas de cenizas volcánicas. Casi un siglo más tarde, en 1824, comienzan de nuevo las erupciones en Timanfaya, dando origen a más volcanes. Cuando bajamos del autobús, fuimos a ver las demostraciones que ponen de manifiesto la energía geotérmica que hay en este lugar. Ahora, para ver la última demostración, siganme, por favor. 150 grados, ¿vale? La manta se llama ulaga. ¿Es pimientos? ¿Es el salón? ¡Uf! Terminamos la visita viendo cómo cocinaban unos pollos con el calor que desprende la tierra. En 1974, Timanfaya fue declarado parque nacional. Sus más de 20 volcanes y su extensión de 50 kilómetros cuadrados han hecho que Lanzarote sea famoso, entre otras cosas, por este paisaje lunar que difícilmente podrás ver en otro lugar del mundo. Paramos para ver la iglesia de San Roque de Tinajo. Esta fue construida como ermita en la segunda mitad del siglo XVII. Como curiosidad deciros que por lo menos hasta en cuatro ocasiones, aquí ha estado depositada la imagen de la Virgen de los Dolores, patrona de Lanzarote. La Vida de Lanzarote. esta escultura de rigoberto camacho está dedicada a la ceramista dorotea de armas que nació y murió en este municipio ella destacó por introducir las figurillas tradicionales aborígenes canarias la más famosa los novios del mojón que representan a una pareja con sus caracteres sexuales desarrollados exageradamente hola amigos estamos comiendo y aquí el responsable de que estemos en este lugar es yauma a ver dónde estamos estamos en el teleclub de mozúa los teleclubs son como casas sociales donde acostumbra a comer gente local y donde se aprecia por muy buen precio que podéis mirar y luego os pongo aquí el menú en grande podéis gustar comida típica de la zona y riquísima y muy auténtica de hecho el famoso trío de mojó picón las famosas papas jugadas una buena cerveza un buen vinilo y buena compañía no podemos poner más seguimos comiendo que aproveche todo muy bueno después de comer nos dirigimos a teguise para visitar la fundación de césar manrique durante 20 años este lugar fue su hogar este artista lanzaroteño que amo lanzarote consiguió gracias a su visión ecológica y estética preservar en gran medida esta preciosa la isla canaria no 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 Gracias por ver el video 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 Bueno pues nada me dice que corte Pues nada hasta luego Él me dice habla y luego me dice corta Pues yo sigo instrucciones Bye Después de ver romper las olas en este lugar tan espectacular Nos dirigimos al municipio de Aria Al norte de la isla para ver la Cueva de los Verdes La Cueva de los Verdes forma parte del tubo volcánico Originado por la erupción del volcán de la Corona Como curiosidad deciros que recibe este nombre Porque la familia Verdes era la propietaria de las tierras En las que se encuentra la cueva Este tubo se formó hace aproximadamente 3.000 años Antes de la erupción del Timanfaya Este tiene una longitud total de 7 kilómetros Desde el volcán de la Corona hasta la costa Y a lo largo de su recorrido Existen al menos 16 jameos Entre ellos la famosa cueva Los jameos del agua Que visitaremos otro día Un jameo es una cueva natural Producida por el hundimiento del techo De un tubo de lava volcánico Desde el año 1964 En que se realizaron trabajos de iluminación y acondicionamiento El interior de esta gruta es visitable Bueno, hemos llegado a la parte más alta Del norte de esta isla de Lanzarote Para un sitio que se llama El Mirador del Río Que está por aquí Bueno, estamos aquí en El Mirador Que han costado 5 euros para entrar Y ahora voy a dar la vuelta a la cámara A enseñaros La vista Que tenemos desde aquí ¿Estáis preparados? ¿Sí? Mira Un Dos Tres Mira Mira, mira, mira Y ahora voy a subir a la parte izquierda Para hacer una toma desde ahí Bueno, como puedes ver a mi espalda Tenemos la isla Graciosa Que en principio está en el programa Hombre, mira Cámara Buenos, tío Buenas tardes, ¿no? Ya casi de aquí Ya nos vamos a comer Ya tenemos ganita Sí, sí Pero la vista, ¿qué? Yo me separo Porque si no, no veis la vista O sea que es más bonito ver la vista que aquí Bueno, bueno, bueno La graciosa La graciosa Bueno, la ponemos en un vídeo antes y después de este, ¿no? Pues nada Vale la pena venir no solo a Lanzarote Pero también para venir a esta parte de la isla Que realmente toda la isla Lo que me gusta hasta ahora Sorprende Sorprende y mucho Y esto, pues mira Muy bonito Bueno, vamos a cortar por ahora El azul del mar es increíble Una tonalidad Sí, sí, exactamente No sé si se va a ver bien Pero Os dejamos con estas pistas Sí, vamos a buscar A comer Sí, ya toca Bye, bye Bye, bye Qué escaleras más bonitas Que nos conducen a la tienda y al mirador superior ¡Suscríbete! 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 de Lanzarote debido a que tiene muchos pozos de agua. Después de comer paseamos por este bonito paseo arbolado que nos lleva hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación que estaba cerrada. Llegamos a la bonita plaza de la Constitución donde se encuentra la casa con su historia. Este ayuntamiento es el más antiguo de Lanzarote con más de 100 años de historia. Bajo esta plaza se encuentra el antiguo aljibe público de ayer. Esta obra del escultor Rafael Gómez es un homenaje a Eulogio Concepción, último maestro artesano en cestería de Pírgama. Callejeando llegamos hasta un hotel emblemático, la Casa de los Naranjos. Recibe su nombre por los árboles frutales que hay en la zona jardinada que precede a la fachada de una casa señorial de 200 años. Aquí os dejamos un par de fotos de una de las habitaciones. Realmente es un lugar especial. No pudimos visitar la Casa Museo de César Manrique porque se nos hizo tarde. Esta fue su casa y taller de trabajo en los últimos años de su vida. El artista falleció en 1992. Se acaba el día, así que tocaba regresar al hotel, después de un día de muchas visitas. Gracias. 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 Gracias.